Hace algún tiempo, aquí en Sin Censura, nuestro queridísimo compañero periodista y escritor Francisco Cruz, autor de grandes libros, de grandes investigaciones periodísticas, y un hombre con un informador, un comunicador, un periodista con un gran conocimiento sobre la política y el narcotráfico, denominaba de esta forma a Porfirio Muñoz Ledo. Como un vulgar vividor de los dineros del gobierno, que nomás estaba esperando a cobrar, y un egocéntrico, arrogante y oportunista político que siempre será un fracasado. Esto viene a colación, pues, del deslinde que hizo Cuauhtémoc Cárdenas ante este nuevo grupo que se aglutina en contra de López Obrador, y a ver que son un buen de grupos, y que a todos estos grupos les ponen algo con México, ¿no? Va por México, yo con México, Seguros con México, Vamos México, Colectivo por México, ¿no? México Colectivo, como se llame, ¿no? Encuentro Colectivo por México, y que, pues, es lo mismo de siempre, nadie les hace caso. Ahí la foto que le está poniendo David en pantalla, pues, es de puro jovenazo de la política, ¿no? Puro que la gente le va a hacer caso, ahí está la bastida, perdedora en una elección. Josefina Vázquez Mota, perdedora en una elección presidencial. José Narro, pues, el ofensivo José Narro, quien nombró a nuestros jóvenes pobres, porque a los ricos no, pero a los jóvenes pobres como Ninis, que ni estudian ni trabajan mientras se burlaba de ellos. Ya ve que salen todas estas organizaciones. Bueno, pues, se deslindó el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, pero el que no se deslinde, que cada vez quiere que lo metan a todas estas, es precisamente ese vulgar vividor de los dineros del gobierno, que nomás está esperando a cobrar, ese egocéntrico, arrogante, oportunista político y siempre fracasado de Porfirio Muñoz Ledo, quien se lanzó nuevamente contra el presidente López Obrador, al decir que, precisamente, su plan B a la reforma electoral es como el plan de un carnicero que pretende destazar. Ahí se sube, vamos, al ladrillo y al tren del mame, de lo del destazi, del descuartizamiento del INE, que reporta, según esto, Lorenzo Córdoba, y que, pues, desmienten, desmienten tanto los senadores de Morena como el mismo secretario de Gobernación, Adán Augusto López. Muñoz Ledo, además, dijo que si la Suprema Corte del país se doblega ante el plan B a la reforma electoral, pues se volvería incómplice de López Obrador, ¿no? Y para ya cerrar sus declaraciones verdaderamente ridículas, insisto, ¿eh? Este, pues, señor vulgar vividor que nomás está esperando que a cobrar ese señor egocéntrico, arrogante y oportunista político que siempre será un fracasado, salió con que, híjole, con que el plan B es un intento de golpe de Estado de parte de López Obrador. O sea, ya, ya le copiaron a los conservas y a los pachos de Perú. Ya ve que le echaron la culpa al profe Pedro Castillo de el autodarse un golpe de Estado. Bueno, pues, dice, dice Porfirio Muñoz Ledo que es ese golpe, que es un golpe de Estado, el plan B. Un golpe de Estado establecido por el malvado del presidente López Obrador. Nótese mi sarcasmo, ¿no? Bueno, son las cosas. Y le pido al equipo que nos grave, ya no me enteré, don David. Tendrá la...